Lectura de los hechos de los apóstoles. El rey Agripa y Berenid llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole, perdón, Félix ha dejado un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos era no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Palabra de Dios. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y nunca olvide sus beneficios. El Señor tiene su trono en el cielo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto diste el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando era joven, tú mismo te vestías e ibas donde quería. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, en este evangelio que cada año nosotros podemos ver, sobre todo en esta fecha, estos versículos de esta pregunta preciosa que hace el Evangelio de San Juan. Recuerde que uno de los estudios sobre el Evangelio de San Juan dice que hay mucha ironía en el buen sentido cuando hablamos de las preguntas, sobre todo las preguntas que hace Jesucristo. Hay mucha forma irónica, no esa burlesca, no esa que trata de menospreciar, sino una ironía para que el lector o el que escucha la proclamación no esté con la mente distraída, sino que despierte. ¿Por qué? Para cualquier lector y sobre todo aquel que está buscando algo concreto, algo que de lo subjetivo lo lleve al objetivo, cuando escucha esto dice, ¿y a mí qué me interesa que Pedro quiera o no quiera, ame o no ame a Jesucristo? Es que ahí está el meollo del asunto. Queridos hermanos, usted va a ver que el Señor le pregunta por tres veces. En primer lugar, tres es un número perfecto. Cada vez que se repite algo tres veces es porque tiene mucha importancia, una importancia perfecta. Y aquí la pregunta también era una pregunta perfecta. ¿Por qué? Mire cómo comienza el Señor diciéndole, le dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Le llama Simón. No le dice Pedro, lo llama con el nombre con el cual conoció a Simón en la vida pasada, antes de que se convierta en Pedro, piedra de la iglesia. Y le dice, ¿me amas más que esto? Él responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Escuche bien. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Me amas? ¿Qué respondió Pedro? Tú sabes que te quiero. Me amas, te quiero. Recuerde, entre el querer y el amor hay una distancia grande. Hay una distancia grande, pero también hay una cierta capacidad. Y cuando nosotros esto lo extrapolamos a nuestra vida de cristianos católicos, muchos de nosotros, la gran mayoría, solo podríamos responder te quiero. Así de sencillo. Y es bueno, no estamos aquí diciendo que Pedro fue malo y estamos utilizando esto en el evangelio para decir, vieron, Pedro no fue la piedra de la iglesia, no puede ser el papa, ta, ta, ta y todo lo que se puede decir de él. No, él según su capacidad le decía, te quiero. Y claro, podemos hacer esto como un adelanto a lo que va a ser Pentecostés, que el Espíritu Santo nos va a llevar a este conocimiento perfecto, a la verdad perfecta que el mismo evangelio de Joab nos dice. Por eso es que hasta que no venga el Espíritu Santo, uno no sabe que puede amar a Dios. Uno no sabe que puede entregarse en amor total a Dios. Por eso es que los grandes santos podían entrar en este matrimonio místico. Recuerde, el matrimonio místico era el momento culmen de la vida espiritual de los grandes santos y muy pocos la tuvieron. El matrimonio místico era ya la entrega total donde no te interesaba vivir, dormir, comer. Lo único que te interesaba era estar en la presencia de Dios, adorándolo sin parar. Así que mientras el Espíritu Santo no había llegado, Pedro solamente podría decir, al amor te quiero. Luego Jesús de nuevo le dice, Simón, hijo de Juan, me amas. Le vuelve a decir, Simón, me amas. Él respondió, sí señor, sabes que te quiero. Amor, querer, yo solo te puedo querer. No puedo más señor, no puedo más. Por tercera vez, número perfecto. Simón, hijo de Juan, me quiere. Pedro se entristeció que le preguntara. Claro, porque no podía más. No podía más. Pedro se entristeció. Mire lo que dice la palabra. Pedro se entristeció. Es que Simón no llega a ser en plenitud Pedro hasta que no venga el Espíritu Santo. Y por eso es que es tan importante la fiesta que vamos a tener este fin de semana, queridos hermanos. Porque si Simón no llega a ser Pedro, queridos hermanos, la iglesia no llegaría a ser lo que puede ser cuando se entrega al Espíritu Santo de Dios que nos perfecciona, nos transforma y verdaderamente nos hace entregarnos como verdaderos cristianos. ¿Por qué dentro de la iglesia existe mucha pasividad? Porque no ha habido experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué en la iglesia existe mucha falta de compromiso? Porque no ha habido experiencia del Espíritu Santo. Mucha gente piensa que la experiencia del Espíritu Santo es estar en un momento de sentimientos bonitos. Deja al Espíritu Santo solamente en un nivel de sentimiento, sentimentalismo, lloro. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! Y incluso descansan en el Espíritu, pero eso no significa que hayas tenido una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Recuerde que la experiencia del Espíritu Santo es la plenitud del cristiano. Así que solamente cuando la experiencia del Espíritu Santo total, plena, ha sido en ti, hay compromiso, se acaba la pasividad, se acaban las distracciones, las prioridades se ordenan. Jesucristo en primer lugar, porque si Jesucristo va adelante, todo es victoria para mi vida. Bendito sea el Señor que necesitamos de este Pentecostés. Necesitamos de este Pentecostés para que cada uno de nosotros lleguemos a la plenitud a la cual Dios nos ha llamado. Así que según el nombre que tú tengas, el Señor quiere la plenitud de tu vida. Querido hermano, querida hermana, el Señor te llama a que lo ames. Sí, te llama a un amor pleno, te llama a un amor total, a una entrega plena, que es la que te permite decir, Señor, ahora sí te puedo decir que te amo. Y porque te amo, no me rindo en esta vida. Porque te amo, no me callo en esta vida. Porque te amo, predico, porque te amo, proclamo, porque te amo, oro por los enfermos, porque te amo, me preocupo por mi iglesia, porque te amo, lucho para que más personas conozcan tu amor. Porque te amo, toda mi vida la consagro a ti, bendito sea el Señor. Este mes de mayo es un tiempo de consagración a la Virgen María y es hermosa esta práctica. Lamentablemente, ninguna de esas consagraciones llega a la plenitud. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia del Espíritu Santo. Muchos se contentan con que le den su escapulario, con haber hecho los 33 días, con que le hagan una celebración y digan te consagro, bla, 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 hacer un montón de promesas. Pero no hay la plenitud, queridos hermanos. Y eso pasa en toda la iglesia. Las consagraciones llegan a ser verdaderas consagraciones con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué significa mayo? Termina con la fiesta del Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos la plenitud del Espíritu Santo, no vamos a entender, queridos hermanos. Mucha gente dice, pero yo hice los 33 días, eso ya debería valer algo. Miren lo que le estamos diciendo al Señor. Lo mismo que Pedro le dijo antes. Señor, hemos dejado casa, familia y todo. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Queridos hermanos, nosotros no estamos haciendo una transacción con Dios. Ya yo hice mi consagración, Señor. ¿Yo qué voy a recibir? ¿Yo qué voy a recibir? Es lo mismo que la gente que dice, pero si me acabo de consagrar a la Virgen, ¿por qué murió mi familiar? Queridos hermanos, no es una transacción. No es una transacción. Yo no hago negocios con Jesucristo. Yo no puedo negociar. Yo apenas puedo ofrendarle mi vida y el amor tan pequeñito de mi vida. Por eso necesito el Espíritu Santo, que es el que lleva a la perfección mi amor por Él. El que lleva a la perfección mi entendimiento de Él. Él que lleva a la perfección mi servicio y mi compromiso con Él. No porque Él me tenga que devolver algo. Queridos hermanos, solo aprenderemos a amar a Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Hasta mientras, solo lo queremos. Y es muy notorio. Póngase a pensar. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué perdí mi trabajo? Señor, ¿por qué? Si yo llevo años sirviéndote, consagrado a Ti, participando de misa, haciendo mi rosario. Es porque todavía lo quieres. Al Señor no lo ama. Es porque todavía. Señor, ¿por qué se fue mi esposa? ¿Por qué se fue mi esposo? Tanto que te serví. Es porque todavía quieres al Señor. No lo has entendido. Y cuidado, cuando yo entender no es que tengas al Señor en tu cabeza. No has llegado a la comprensión que el Espíritu Santo que te llega a la verdad, a la verdad pura, a la verdad total, a la felicidad verdadera. Cuando le reclamamos algo al Señor, escuche bien. Cuando le reclamamos algo al Señor, cuando nos entristecemos porque no comprendemos el actuar de Dios, es porque todavía lo queremos. Así como pasó con Pedro. En la tercera pregunta, mire, Pedro se entristeció. Pedro se entristeció. Y queridos hermanos, nuestro corazón se entristece cuando todavía queremos a Jesús. Hasta que no venga el Espíritu Santo, nuestro corazón va a seguir entristeciéndose porque no lo hemos aprendido a amar. Cuán importante es que venga el poder de lo alto, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Consolador, el Defensor, el Paráclito, el Fuego, la Paloma, la Brisa Suave. Pero también esa brisa fuerte, esa tormenta que sacude todo y hace que se mueva todo. Cuán importante es entender que Pentecostés es el nacimiento de la iglesia y es cuando se levantan los cristianos en el poder de Jesucristo. Amén. 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 Amén.